¿Te gusta mucho el cereal? Me encanta. ¿Cuál es tu cereal favorito? Decimos marcas, sin que lo soporte, los Lucky Charms. Ya sabes, los que tienen los bomboncitos. Sí, los bomboncitos. Y lo peor es que yo así, le trato de dar a mis hijos el cerealito y yo me como los marshmallows, ¿no? El bomboncito y ellos como... No, yo quiero los colorcitos. Ellos hasta la fecha creen que los Lucky Charms todavía no saben que vienen como el marido. No, sí, me piden los colores, Karen. Pero ¿sabes por qué les preguntaba? Porque además en la primera canción, me encantaba lo que decía, en un plato de cereal. Para que veas que de verdad hablamos de lo que nos gusta. No fue mentira, o sea, es legítimo. No, y nos decían los niños del cereal mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí, por la de Espacio Sideral. Y yo, pues fíjate que lo dirás de chiste. No, pero sí. Ay, qué chingón. Pues no saben qué padre. Pues ven aquí, vamos a platicar padrísimo con Jessy Joy. A ver, a mí lo primero que me llama mucho la atención es Jessy Eduardo Huerta Uki. Iki. Iki, Iki. Jessy Eduardo Huerta Iki. Huerta de papá. Huerta de papá. Iki de su mamá. De mamá. ¿De dónde es el apellido Iki? Mamá es hija de nuestro abuelo que era alemán. Ajá. Y nuestra abuela es de ascendencia sueca. Ellos nacieron en Estados Unidos y ahí nació mamá. Ah, ok. Son sus raíces, pues. Iki no me parece muy norteamericano, ¿no? No. Y de la región que ya vive en Estados Unidos, o que nació, Wisconsin, hay mucho sueco y mucho alemán. Y de hecho, por eso el cliché, como nuestro disco, el cliché de que les dicen cheeseheads, cabezas de queso. De hecho, los Green Bay Packers tienen las cabecitas de queso porque hay mucho suicio, mucho sueco y hacen queso, hacen chocolate. Ok. Y de ahí, de ahí. Y Jessy es completamente tu nombre, o sea, no es ningún nombre artístico, nada. Fue la misma pregunta que nos hicieron la primera vez que íbamos como una junta formal con la disquera. Ajá. Y son sus nombres reales, sí. Ajá. Me llamó Jessy, me decían Jessica desde la primaria hasta que salí de la escuela. ¿Había bullying? ¿Se presentaba bullying? Mucho bullying entre el Jessica y el Iki. Ajá. Desde los compañeros hasta los maestros, pero estoy seguro que no se olvidan de mí. Jessy, ¿te puedo decir algo de corazón? Claro. No te preocupes, imagínate que yo me apellido Rosado. O sea, cualquier cosa que me digas es poco. Quería decir, lo siento mucho, pero va a sonar a árbol. Dios. Imagínate cómo me chingaban Rosado, Jordi, tal, el que está rosado. Claro, tráganle. Si ha sido Rosado, pónganle Talco. Las básicas y sí cuesta trabajo. Sí, sí. Sí cuesta trabajo. Oye, Joy, ¿es Tirsa? Tirsa. Joy. Joy. Tirsa también es como un nombre muy europeo, ¿no? No, es que ¿qué te digo de mis papás? Se pusieron muy creativos. Tirsa es hebreo y significa, ella es un deleite. Ok. Pues, ¿y? ¿Y sí? Yo espero. No, yo espero. Este, papá, nuestro papi quería sí o sí tener hijos, pero quería tener una niña. Entonces, era eso. Nada más quería hacer mucha tarea con mi mamá hasta que tuviera una niña. Y este, y Tirsa Joy, si lo dices junto, en inglés a mi mamá le parecía que sonaba como lágrimas de felicidad. Tirsa Joy. Wow. Si lo dices rápido, es decir, ya. A lo mejor sufrió hasta que me tuvo, ¿no? Entonces ya paró con la niña. Wow. Wow, qué padre, nunca había escuchado eso, como un nombre compuesto que se escucha en inglés. Sí, ya, de pronto si lo dices así rápido, suena como Tirsa Joy. Ajá. ¿Alguien te dice Tirsa? Eh, mi mamá hay veces, tengo un par de amigas que de pronto me dicen Tirsa, pero casi todos me dicen Joy. ¿Su papá a qué se dedicaba? Era pastor. Era pastor. Ok, de cristianismo, de... Sí, cristiano, evangélico. Ok, o sea, era bueno para hablar. Era bueno para hablar. Le encantaba. Pico de oro a mi papá. O sea, el rollo de la palabra, porque el componer tiene que ver también con la palabra que tienes, los genes que traes, o sea, ese ADN que tienes. Entonces era bueno para hablar, para inspirar, me quiero decir. Mucho. Le encantaba ayudar a la gente, nada más. Yo creo. Más que su familia. Pero hablaba, hablaba muy bonito en público, o sea, le encantaba. Le apasionaba, o sea, recuerdo para mí, desde los... desde que tengo memoria, tres, cuatro, cinco años, dieciséis, y estaba estudiando en la madrugada, ¿sabes? Ajá. Leyendo, tratando de aprender y romper patrones, ¿no? ¿De qué se acuerdan, por ejemplo? Por ejemplo, al final, pues los valores, o sea, realmente los valores se maman. Sí. O sea, es lo que oye, es lo que siente, lo que pasa, lo que hacen. Porque una cosa es lo que te digan tus papás, otra cosa es lo que veas que hacen, ¿no? Pero ¿qué les decía a su papá que había en la casa que dice, oye, yo a la distancia, eso que tanto me dijo es algo que soy yo hoy? A ver, cada uno, en tu caso, yo... Ufa, es una cuestión muy difícil porque no teníamos una familia perfecta, era todo lo contrario, ¿no? Era como cualquier familia que trata, tiene sus rollos, tiene sus asuntos y demás. Y papá que era pastor y pues todo este rollo en la iglesia, ya sabes que das la pinta de que tienes una familia perfecta y es como el líder de mucha gente y eso. Y era una persona que yo creo que tenía muchos, o sea, él peleaba con muchos demonios internos y no era tanto, o sea, claro que nos dieron buenos valores, pero había mucha doble moral creciendo. Entonces era como, ya sabes, estás chiquito y dices, ¿para dónde jalo, no? O sea, ¿para dónde aquí, para dónde allá? Y creo que al final, pues algo bueno se nos fue quedando y estos valores como, no sé, integridad, ¿sabes? Porque no se puede, si uno no es honesto con uno mismo, no se puede ser honesto en la vida, ¿no? No puede ser una persona leal si no eres una persona íntegra. Y no sé si es algo que, por ejemplo, o sea, hablando de mi caso, ¿no? No sé si es algo de tanto que veíamos como incongruencias en casa que yo dije, no, 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 yo no puedo con la incongruencia en mi vida, yo me voy a lo contrario. Entonces eso para mí fue como mi ley de vida. Fíjate qué interesante lo que dices, porque es cierto, muchas veces los papás, te vas al otro lado y los papás precisamente al haber hecho algo muy fuerte, o no muy fuerte, pero algo complicado, fue la mejor forma de educarte de la siguiente. Por ejemplo, en mi casa a mí me decían, ah, tú vas a ver si eres un adolescente insufrible y súper desmadroso y tal. Y yo dije, no, en mi casa había tantos problemas que la única forma de llamar la atención como adolescente era ser bien portado. Claro. Porque en realidad era así. En tu caso, ¿cómo fue ese? O sea, ¿qué fue lo que crees que te dejó tu papá de estas inspiraciones, de esta información, de esto que vivía? Creo que estoy de acuerdo con Joy. Así que en la intimidad veíamos de pronto cosas que no eran congruentes, ¿no? Y decía, pero ¿cómo es que dices eso ahí? Y acá reaccionas así, ¿no? Conmigo, no sé. Pero irónicamente a veces los papás nos enseñan a no hacer las cosas que ellos hicieron. Claro. Pero siento dentro de lo que nos enseñaron nuestros papás, principalmente papá que ya era más grande, ¿no? De otra generación, un poco más dura. Todavía a mí me tocó cinturonazos. A los dos. ¿Así? ¿Y era así de duro? Me tocó a mí mucho. O sea, amigos que nos han visto crecer. No importa si estábamos en el restaurante, porque pronto lo acompañábamos voluntariamente a dar un consejería matrimonial. Cuando ya estábamos muy chiquitos, no teníamos decisión. No había decisión, ¿no? Y era quédate en el VIPs hasta las dos de la mañana y lo que hace un niño es jugar. Y dos, tres horas así nada más. Y el niño, quédese quieto. Y vámonos al baño. No, al baño no. Sí. Y al baño eran los cinturonazos. Hay muchas cosas dentro de los extremos que yo sé que no había una intención mala. Él venía de lo que conocía y de cómo a él lo criaron, ¿no? Y hay cosas que aprendí ahí que nunca me perdonaría si las hicieran mis hijas, ¿no? Pero también hay muchos valores que dentro del extremismo de, ok. De hecho, hasta existe una frase dentro de las iglesias, ¿no? Dicen, hijo de pastor lo peor. Ah, ¿sí? Sí. Y entiendo el contraste de normalmente lo que más te prohíben es lo que más te llama la atención. Con mi esposo y yo con nuestras hijas en casa, pues nos dice el otro día, nuestra hija, papá, quiero probar alcohol. Ok, lo quieres probar, lo vas a probar en casa, lo vas a probar con papá y mamá. Aquí te cuidamos y prefiero, preferimos que tu experiencia sea aquí y no con extraños que pase algo. A escondidas. A escondidas y luego no sabes, ¿no? Y pues ahí está y es lo que menos se le antoja hacer, ¿no? Claro, no. Y a la vez sé que papá nos trajo buenas cosas dentro del extremismo de están en el ojo de la iglesia y tienen que ser perfectos para, porque la gente los está viendo todo. Yo era rebelde porque me iba a jugar básquetbol con mis amigos al parque y empecé a hacer mi vida fuera de la iglesia, ¿no? Ajá.